Se inauguró el primer encuentro del Diplomado Comunitario en Gestión Cultural con énfasis en música y danza, el cual es parte del proyecto Rescate de las Expresiones Culturales de los Pueblos Afrodescendientes e Indígenas de la Costa Caribe Sur, ejecutado por Huracán y financiado por la Cooperación Suiza en América Central. El diplomado consta de cinco encuentros en los que jóvenes integrantes de grupos de danzas del Caribe Sur participan con el fin de ser gestores culturales que aporten al rescate de las expresiones de la cultura de los pueblos. Nosotros como diversidad, consideramos fundamental también que ustedes tengan profesores que tienen los conocimientos necesarios para que ustedes puedan captar toda la formación que nosotros queremos que captan en este diplomado valga la redundancia. Voy a llamar a los profesores para que se pongan de pie, en pila aquí, para que ustedes conozcan a los profesores, que no solo van a estar dando clases en este encuentro, sino también van a estar dando clases en los cinco encuentros que vamos a tener. manos a la obra a todos y todas, y un aplauso para todos los profesores de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura. Durante el cierre fueron donados a los grupos equipos de sonido que aportarán al desarrollo de sus bailes y músicas. Nosotros sabemos que este es un punto de encuentro entre los pueblos que habitan aquí en la costa caribe y con este encuentro a través de la cultura, a través de la lanza y, por qué no, también a través del campo. Nosotros promovemos, estos son los proyectos que también promovemos para el fortalecimiento de las capacidades, no solamente en aquellos estudiantes, en aquellas personas que han confiado en nosotros para una carrera universitaria aquí en la universidad, sino también hacia afuera. El día de hoy nosotros damos por clausura el primer módulo de nombre de gestión cultural bajo un contexto histórico y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe. En este módulo nosotros tuvimos la participación de cuatro docentes. Tuvimos un docente que habla sobre, una docente que habla sobre qué es ser un gestor cultural. El otro tema que nosotros abordamos es el contexto del pueblo afrodescendiente cruel. Pero también tuvimos el honor de tener también al profesor Bernard Ramos, que es un profesor garrífona, que él vino a hablar sobre, contextualizar el pueblo garrífona, sus tambores, sus significados, su música. Y por último y no menor, tuvimos el honor de tener al profesor Anthony O'Meara, que es un profesor de la comunidad de Carahual, de Rama Key. Él es del pueblo Rama, que él habló un poco sobre la historia de los pueblos Ulua y de los pueblos Rama. Él es indígena, entonces tocó él dar los dos temas sobre el pueblo Rama y sobre el pueblo Ulua. Primeramente, pues darle gracias a la Universidad Huracán, que nos dio la oportunidad de poder participar en este intercambio cultural con las diferentes etnias como Urwa, Rama, Creole y Mestizo. Este fue una gran experiencia, practicamos la interculturalidad. También tuvimos interacción, interactuamos con los otros grupos, aprendimos sobre la historia, sobre la cultura, sobre su música, sobre la danza de ellos, qué significaba. También sobre su gastronomía, sus costumbres y de dónde venían y su origen igual, ya que todos esos son importantes. Y también insto a la población de que practique la cultura de cada etnia. Y es un orgullo estar aquí representando lo que es mi etnia y mi tradición, mi cultura, compartiéndolo con otros que estuvimos aquí en este diplomado, como Rama, Creole, Garifona y nosotros como Ulua. Ha sido una bonita experiencia, estamos practicando lo que es la interculturalidad y pudimos aprender mucho de los distintos etnias que estuvieron presentes, de sus tradiciones, culturas y todo lo demás. Y pues esto fue una experiencia para nosotros del pueblo de Ramaquí, especialmente para el equipo, ya que es la primera vez que estamos participando en un encuentro tan importante. Damos la gracia a Huracán porque nos han tomado en cuenta. Y pues la misión de nosotros no es solo recibir este conocimiento, esta información, sino nuestra misión es también sensibilizar a los más jóvenes que vienen creciendo en el campo educativo. Porque aprender de nuestra cultura es un patrimonio natural que Dios nos ha dado, entonces me parece que este diploma, el primer módulo fue un éxito y que es de mucha importancia. All right, well, first of all, the experience that we passed was very good. It was important so we know each other's culture. I was very thankful, thanks to Huracán, that we're giving next community the opportunity to know our culture, just like how they know our culture, we want them to know their culture. And we are very proud of everything. Gracias. Huracán. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.